Le voy a contar este testimonio que le he contado muchas veces, muchísimas veces, pero lo voy a repetir. La que era mi pastora, en un momento dado ella enfermó de muerte y tenía un cáncer en la parte baja de su barriga. Un cáncer terminal. Los pulmones y los riñones colapsaron, la barriga le creció, no podía ir al baño, semanas. Me cuenta ella a mí, yo no estaba ahí, ella es la que cuenta. Ella no era pastora, ella solo era cristiana, todavía no tenía un ministerio. Así que yo ni aparecía en la salvación todavía, porque ella fue quien me ganó para Cristo. Y ella estaba ahí, en la capital de mi país. Ya los médicos la entregaron, la desahuciaron. Le dijeron al esposo, no hay salvación, tiene un cáncer terminal, no orina, no va al baño y ella se muere ya. Ya no hay nada que se pueda, así le entregaron. La pusieron en una cama, la barriga grande. Compraron la caja ya, estaban buscando el reglo floral, todo y toda la familia estaba allí, esperando que no pasara la noche ya, que respirar, y se fuera. Pero ella le servía a Dios. Y aquella pastora, la pastora que se la ganó a ella, que fue una de las primeras que llevó el evangelio a mi país, una de las primeras pastoras de República Dominicana. Hablando de muchos años atrás. Ella, era una señora que yo la llegué a conocer, pequeña. Blanca, parecía española, pequeña. Pero una mujer de unción. Y cuando ya están esperando a doña Gladys para morir, ella va con su biblia y su ignario. Y dice, me permiten entrar a la habitación de Gladys. Era miembro de ella, muriéndose. Y ella se le acerca. Tú sabes que el diablo va a hacerte creer que ya no hay salida. Hasta que llega un ungido y te recuerda las promesas. Y eso fue lo que yo vine a hacer hoy, a recordarte. A recordarte que Dios no ha terminado contigo. Y se le acercó, su mano lo contó ella. Y comenzó a cantar su consignario. Y después que oró, se le acercó en el oído. Y le dijo, Gladys. Tú sabes que Dios tiene un plan contigo. Tú sabes que todavía Dios no ha terminado. Oh Gladys, tú no te acuerdas que Dios es el que sana a los enfermos. Y me dice ella que comenzó a hablarle en el oído. Y mi pastora que ya no respondía, ya no hablaba. Tú has visto la gente cuando ya están en las últimas. Que ya pierden el habla, que se van. Ya no hablaba. Le faltaba oh, oh minutos, horas para morir. De pronto cuando le comenzó a hablar. Hizo así, y hizo así, hizo así. Y el cuerpo comenzó a reaccionar, y a reaccionar, y a reaccionar. Y le dijo, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene cosas grandes contigo. Dios no ha terminado contigo. Mi pastora dice que después, abrió los ojos y dijo, Amén. Y el poder de Dios cayó sobre ella. Y se fue al baño, y robó todo el cáncer que tenía en el estómago. En su parte, en su área vaginal. Y se levantó y dijo, Cristo me sanó. Y después de ahí, me ganó a mí para Cristo. Ella que encaraba la gloria de Dios. Dios no ha terminado contigo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.